Hola corazones, bienvenidos a mi canal, soy Encarnas Alcedo, evidente y tarotista y hoy os traigo esa tirada especial anual. Vamos a comenzar con el signo de Piscis para el año 2019. Y como siempre os digo, si os surge cualquier duda respecto a la tirada que yo aquí os exponga, os animo a que comentéis el vídeo que yo dentro de lo posible intentaré aclarar dicha duda. Bien, os voy a explicar un poquito cómo vamos a hacer la tirada. Yo primeramente voy a mirar a Piscis, a nivel de cómo se va a sentir Piscis a lo largo del 2019. Vamos a mirar también el amor, vamos a mirar el trabajo, vamos a mirar algo que me habéis estado pidiendo durante mucho tiempo y es a los Piscis que estéis viviendo una relación oculta o estéis envueltos en un trío amoroso y también vamos a mirar a los Piscis que estáis estudiando. Bien, entonces vamos a comenzar por cómo se va a sentir Piscis a lo largo del año. Vamos a ver, Piscis, ¡guau! Piscis siente que no avanza, por lo menos en la primera etapa del año, ¿bien? Vale, es que me había perdido un poco, porque claro, he visto estas cartas y me han descolocado. Me han descolocado un poquito, bueno. Piscis se siente a primeros de año que no avanza. Piscis se le podría poner un impedimento, el destino le podría poner un impedimento a cualquier nivel. Bien, sí, se podría llevar una decepción, dicen las cartas que también, pero también Piscis, os digo, si esto no ha podido ser, no pasa nada, hay un nuevo camino. Entonces Piscis se va a sentir que hay un nuevo camino, hay un renacimiento, ¿bien? En este renacimiento, Piscis se siente exitoso, ¿vale? En este año 2019, hay ciertos meses del año que Piscis quiere controlar situaciones, que hay cosas que no se pueden controlar, ¿bien? Piscis sale aquí en un plan malvado, entre comillas, en un plan malvado ante alguien o con sentimientos malos o negativos hacia otra persona y quiere controlar una situación, que dicen las cartas, esta situación no la vas a poder controlar. En este aspecto no puedes, lo voy a decir con mis palabras, no quiero que Piscis se enfade conmigo. En este aspecto, Piscis, no podrás salirte con la tuya. Esta persona es fuerte, esta persona tiene, hay mucha contundencia en esta persona. Bien, ante la persona que vosotros tenéis sentimientos negativos y sentimientos feos, ¿eh? Sí os lo digo. Es como una sensación de controlar, de poder, de querer saliros con la vuestra en algo, ¿bien? No vais a poder, ¿bien? Eso por un lado. Entonces estos son más o menos los sentimientos, cómo se va a sentir Piscis. Bien, bueno, vamos a ver qué más nos dice el tarot. Bueno, vamos a mirar el trabajo, bien, vamos a ver cómo va a ir el trabajo a lo largo del año, Piscis. En el trabajo, Piscis, dais por hecho una situación a primeros de año y esa situación no se da. O sea, os pone entre la espada y la pared, vosotros tenéis que elegir. Y esto yo no os digo que os pongan en el aspecto de un trabajo u otro trabajo, de distintos lugares, ¿bien? Esto yo no lo veo. Hay una situación en la cual os podrían poner a elegir esto para los que estéis trabajando, ¿bien? Entonces, hay cierto ataque hacia vosotros, os digo que sí. También os digo que esa elección que a vosotros os dan, ¿bien? También os digo que es productiva económicamente. Entonces, mirad toda esta situación por el lado positivo. ¿Habrá renovaciones para Piscis? Sí, habrá renovaciones en el mes de septiembre, veo muchas firmas y muchas renovaciones, ¿vale? Para los Piscis que no estéis trabajando, posibilidad de trabajo estable, os digo que la hay. Los tres primeros meses del año, Piscis que no estáis trabajando, veo en dos lugares, pero nada serio. A partir del mes de agosto, ¿bien? Ya es cuando viene una firma la cual trae una estabilidad, una tranquilidad y realmente es lo que queréis hacer. Las cartas dicen que os sentís plenos porque es realmente a lo que vosotros os queríais dedicar, ¿bien? Bueno, pues vamos a seguir con lo que más nos gusta y os gusta que es el tema sentimental. En este aspecto le voy a dedicar un poquito más de tiempo porque ya sabéis que he metido lo de la tirada especial para los Piscis que estéis en relación oculta, ¿bien? Vamos a comenzar con los Piscis que estáis en pareja y con los Piscis que estáis solteros. Para los Piscis que estáis en pareja. Andáis a primeros del año un poco con altibajos, pero no altibajos porque vosotros estéis mintiendo, porque vosotros no. Vosotros pensáis que vuestra pareja os está mintiendo o que vuestra pareja está o podría volver con alguien, ¿bien? Esta es la sensación que os da a primeros de año. Yo no digo que sea mentira que pudiera estar solucionando cosas con esa persona y demás porque esa persona sí es cierto que me sale cerca. ¿Bien? Eso por un lado. Por otro lado, me dicen las cartas que los que estáis en pareja, en el año 2019 hay cambios en vuestra vida. Para muchos de vosotros llegan embarazos en la pareja, pero también con ese embarazo dicen las cartas que por un lado es positivo y por otro lado es negativo. Como que le veis el pro y el contra, ¿no? En todo esto, ¿bien? Bueno, también veo Piscis como que vosotros hay un sentimiento hacia otra persona que no es la persona que tenéis al lado que os provoca dudas. Hablan de un sentimiento que os provoca dudas. Yo con esto no quiero decir que Piscis tenga algo sentimental con otra persona, pero hay un sentimiento que a veces os provoca dudas. Tenéis algo clavado y no es con la persona con la que estáis. ¿Bien? Eso por un lado. No veo ruptura a lo largo del 2019. Sí veo en el mes de julio, entre junio y septiembre, en estos meses, ¿vale? Hay un posible embarazo. Por un lado se toma la noticia con alegría, por otro lado con estancamiento. Bien, esta relación yo no la veo, yo no veo una relación a lo largo del año que vaya a gozar de estabilidad. Yo veo ciertos altibajos, pero no veo ruptura. También Piscis muy depende de vuestras actitudes también, porque os veo en un plan a lo largo del año un tanto controlador, ¿vale? Entonces, cuidado con esas maneras de hablar o con esos sentimientos que tenéis y demás. También os digo, os veo muy atados emocionalmente o con un pensamiento hacia una persona que no es la pareja que tenéis. Puede ser una figura materna, perfectamente. Puede ser una hermana, puede ser mujer, si os lo digo. ¿Bien? Pero yo en ningún momento estoy diciendo que Piscis, a lo largo de 2019, vaya a ser infiel, ¿vale? Cada uno que lo aplique a su historia. ¿Bien? Para los Piscis que estáis solteros. Comenzáis el año con muchos frentes abiertos. Muchos, muchísimos. En el mes de junio tomáis ya ciertas decisiones o todo esto pega un giro. Hay una de las personas que aquí salen a lo largo del año que no es lo que parecía, dicen las cartas. De hecho, esta persona os ofrece mucho a lo largo del año y cuando llega el momento, todo queda en agua de borrajas. O sea, en nada. ¿Bien? Entonces, es que esta persona realmente no puede daros o... Es que no puede daros lo que os ha ofrecido o todo lo que se ha estado hablando a lo largo del año. Además, esto surgiría a finales de año. Esta situación ya se daría. Como que ya sabéis que esa persona no va a dar más de lo que da. ¿Bien? ¿Sería un año importante para establecer relaciones estables? La primera mitad del año, sí. Pero todo pega un giro. Sabéis que soy de las que pienso que las relaciones no duran para toda la vida. ¿Veo cierta estabilidad a primeros de año? Veo varias personas también, para muchos de vosotros. Con una tendréis más afinidad que con otras. Con el primero que sale a primeros de año, yo no os veo. Yo os veo más bien con el segundo. Un hombre, un hombre o una mujer, como un poquito mayor que vosotros, no mucho. Un hombre que os invita... Digo hombre. Un hombre o una mujer que os invita a cambio, que os ofrece mucho y demás. Entonces, con esta persona, la segunda persona, os vais a tirar una gran etapa del año. Pero esta es la persona con la que yo veo tanta comunicación que al final del año os daréis cuenta de que esta persona no da más de sí. Hasta aquí llegó o hasta aquí puede llegar esta persona. Y no porque no quiera, sino porque no puede. ¿Bien? Ya me iréis contando, Piscis. Bueno, pues vamos a lo prometido. Vamos a mirar a los Piscis que estéis en relación oculta o que estéis envueltos en un trío amoroso. Vamos a ver. Bueno, al primero de año lo que la relación en sí es, la relación oculta o como lleváis en vuestra relación, empieza con fuerza, mucha comunicación entre vosotros. En el mes de julio se paraliza esta situación, sentís un estancamiento. El estancamiento es porque esta persona no puede avanzar con vosotros. No puede. Hay alguien que le está impidiendo. ¿Podría ser la pareja oficial? Perfectamente. Entonces vais a ver a esta persona inestable. Esto os va a provocar a vosotros también cierta inestabilidad. Con lo cual os digo que vosotros a lo mejor podríais caer en la tentación de estar con otra persona. Sí. ¿Que estaríais las dos partes en la misma situación a lo largo del año en relación oculta? Pues os digo que también. O sea, no en relación oculta, sino cada uno haciendo lo que le da la real gana. ¿Vale? En el aspecto sexual y sentimental. ¿Ven? A ver, yo os digo, Piscis, que cuando vosotros lleguéis a este tipo de tentación de poder estar con esta persona, esto ya terminaría. Si os encontráis en una situación de estar con una persona que está casado, que está casada, que tiene pareja y lleváis mucho tiempo así y estáis cansados. Si caéis en esto, en lo que yo estoy diciendo, que caigáis con otra persona, vais a dejar el pasado atrás totalmente. Vais a avanzar con esa otra persona. ¿Bien? Por lo menos yo lo veo así. Esto pasaría en el mes, hoy en el mes, en el año 2019. ¿Posible ruptura de esta relación oculta? Os digo que sí. ¿Se podría zanjar esta situación? Os digo que sí. En muchas tiradas han salido separaciones en las parejas oficiales, pero en vuestra tirada, Piscis, no me sale. Sí me sale la separación de vosotros. Pero también porque lo decidáis, no veo un sufrimiento. El sufrimiento queda atrás. Es por decisión propia, porque otra persona se cruza en vuestro camino. Ya me iréis contando. Bien, conforme vayan sucediendo las cositas, espero vuestros comentarios. Y vamos a seguir con los Piscis que estáis estudiando, que es algo que también me habéis pedido durante mucho tiempo. Vamos a ver. Piscis que estáis estudiando, año 2019. Habéis estado estancados, pero en el año 2019 dicen las cartas que vais a florecer, que todo va a avanzar, o por lo menos lo vais a sentir así. Pero ojo, Piscis, no os metáis en más de lo que podéis abarcar, están aconsejando las cartas. Cuidado ahí. Terminar primero lo que tenéis que terminar, que sale que lo vais a terminar, que habéis tenido un estancamiento, pero que ya este año todo florece. Bien, pero que ojo, no os metáis en más. Dejadlo para más adelante. Entonces, todo lo que os propongáis, lo vais a sacar. Sí. Yo en el tema de los estudios, os comento que yo os puedo orientar, como ahora me están diciendo las cartas, que Piscis no se meta en algo más. Porque sería un obstáculo. Pero yo no os puedo decir, ¿vas a probar o vas a suspender? Si estudias, vas a probar. Eso está clarísimo. Bien. Entonces, vamos a ser un poquito realistas en este aspecto. Bien, Piscis, que me alegro mucho de las cartas que os salen, pero que en ese aspecto de abarcar más de lo que estáis haciendo, que os esperéis un poquito. Bien. ¿Qué más, corazones? Que deciros que si os ha gustado el vídeo, que le deis me gusta. Que no olvidéis suscribiros a mi canal. Para no perderos nada y los que queráis una consulta personalizada conmigo, llamad a los teléfonos que tenéis en pantalla, que yo estaré encantadísima de atenderos personalmente. Que tengáis un año 2019 fabuloso.